Buenos días, viajeros audiovisuales, una nueva aventura ha llegado a nuestra vida y hoy le toca el cerro Currumahuida, vamos en un grupo de amigos y el muy nuevo sí, me acabo de despertar y tengo el pantalón húmedo y las zapatillas húmedas todavía vamos por la intro bueno, ahora sí, después de desayunar, preparar los sanguchitos, ya estamos listos con Ari, Achu y el queridísimo Martín vamos a buscar a Ailu y a Mati y nos vamos al Currumahuida a por ellos, tío quería comentarles que anoche estuvo lloviendo un montonazo o sea, no creemos que haya nieve allá arriba, pero bueno, puede pasar estuvo lloviendo muchísimo y salió el sol increíblemente, la suerte que tenemos para elegir los días la verdad que una puntería muy acertada, que esto se lo tenemos que dar todo el crédito al queridísimo Mati y nada, a disfrutar un poco del día y de la noche, a conocer este nuevo circuito y a ver qué paisaje nos muestra el dron desde este lugar puntual que está en el medio del bolsón Puelo y el Ollo y allá, aquellos chicos chiquititos que vienen allá es Mati y Ailu ¡Chicos! ¡Qué placer encontrarlos! ¿Qué tenés en la mano? Ah, un budín El cerro que tenemos acá enfrente es literalmente el que vamos a subir hoy Estamos por la Ruta 16 yendo al Lago Puelo Vamos a subir por el lago, más que nada, cerca del Lago Puelo, al Cerro Currupa Ulla Bueno, ahora sí, estabilizador en mano, los soltitos quedaron estacionados está transitado y camino aparentemente ¡Y a qué le chiquen! Se habían ido por el otro camino y se dieron cuenta, están yendo y... ¡Era un acting para el Chayo viajero! Llegamos a un re obstáculo, ¿qué? Si te caes, Martín, viene bárbaro para el video, ¿eh? ¡Oh! 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 Bueno, y como que no quiere la cosa, empezamos a subir en el cartelito del mirador del lago. Ah, y hay un mirador del lago. Acá podemos ver un cartelito, que no lo voy a leer, pero pausen el video y léanlo, porque está re bueno. A ver, seguí a derecha. Por acá seguiríamos por el mirador, pero nosotros vamos por el faldeo Arroyo Maninga. Acá donde está la huella andina o el faldeo, nosotros vamos a ir por la andina. Como vimos recién, el faldeo implica agua allá abajo para recargar las pilas. Y por allí vamos nosotras. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo Mati es que estas marcas azules y blancas las vamos a ir recorriendo. Son la huella andina, que aparentemente es una huella que va marcándose a lo largo de todo un corredor andino. Y es por donde tenemos que seguir para ir a la cumbre del Kurumahuida por ahora. Y acá estamos en este point donde aprovechamos a fumar un tabaquito, a comer una manzanita. Yo considerando su velocidad voy a ir yendo, chicos, porque si no me van a pasar. Y acá estamos en este punto donde tenemos que dejarla a fumar un poco. Pero hay que vernos que no me van a pasar. Y aquí está cuando me van a pasar algo así pero no me van a pasar. después de la portita del límite del parque a bajar y no me gusta porque me costó mucho subir y encima ahora empezamos a subir de nuevo pero bueno por lo menos sabemos que vamos para la cumbre el paisaje increíble muy muy increíble está el lago pueblo de agra seguimos subiendo hay algo que me está preocupando y es que por un lado se está como nublando todo y por el otro lado se está levantando viento no sé si lo ven al arbolito moviéndose eso no es buena noticia para el tron una de las buenas noticias es que acá hay un cartel que dice cumbre básicamente está calmándose el viento también acá lo cual no es poca cosa dijo ari que vengamos para acá a ver que hay se puso frío importante ya camperita puesta lagos de fondo ahí vi a mati abajo que venía con martín y me dijeron que estamos cerca de la cumbre y que en un momento vamos a tener un desvío un desvío para la cumbre y que para el otro lado vamos a ver una laguna de momento quiero llegar a la cumbre hace frío tengo hambre tenemos para café y para mate tenemos la comida lista los sanguchitos que ya preparamos y nada a seguir subiendo que falta está muy muy poquito bueno son las 2 y 37 36 de la tarde ya nos pusimos en una zona de reparito comiendo todos preparando matecito galletitas todos en el puencito esperando a qué a que pase un poco la nubosidad que salga un poquito el sol y ver si podemos meter la cumbre que está por allá atrás toda llena de nubes y no vamos a poder ver lo que queremos ver si todo sale bien después de comer y con energías cargadas nos vamos para arriba y si no bueno después de esta filmación iremos a la lagunita que está por acá cerca a chusmear y hacer unas imágenes y ahí ya a bajar yo les dije que a ustedes no les van a dar bien para empezar pero ahí está en coja ahhh la maldita se acaba de despejar recién nomás la cumbre audio doblado porque el viento estropeó el audio original voy a aprovechar un poco esta imagen para recordarles que les den like al vídeo se suscriban al canal que comenten todo eso ayuda al algoritmo a que llegue más lejos este vídeo que llegue a más personas también pueden colaborar con el canal y con este proyecto de viaje a través de un aporte económico por mercadopago cafecito.app o paypal para los que no son de argentina muchas gracias y esperemos seguir viajando mucho más con esto wow hace mucho frío pero estoy emocionado porque acaba de pasar acabo de ver un cóndor por primera vez en mi vida una locura verle las alitas con esas terminaciones de las plumas que siempre se ven tan bien en los vídeos y en las fotos espectaculares que muestran pero es re flashero más allá de que con el celular no se captó nada haberlo haberlo visto y nada verla la 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 como huele ahí todo majestuoso es increíble ese dicho tamaño que tiene es una locura estoy re contenta decisión de último momento que estamos por quizás arrepentirnos no lo sabemos nos vamos a la cumbre a intentar ver si llegamos o no hay nieve se ve claramente un árbol nevado allá arriba así que vamos en su búsqueda vamos a ver estamos acá y voy a anunciar que oficialmente no sé si oficialmente pero allá abajo quedó Martín y me parece que allá quedará allá está Martín pero chicos estaba yendo para allá arriba que es donde tenemos que seguir yendo miren eso miren eso lo cerca que está wow realmente está muy empinado esto cuesta muchísimo subir esto pero está muy cerca el cóndor sí a a a a a Se despejó bastante la neblina que había Y vamos a buscar La cumbre Que es allá arriba A por ella Oh, sí Bienvenidos a la cumbre Del curma, güey Bienvenidos a la cumbre No quiero decir nada pero allá está volando Un cóndor Qué locura, quiero tener la cámara con ese teleobjetivo En este instante Estamos ya en la cumbre Toda nevadita Con mucho frío, con dos cóndores Increíbles al lado Y nada, espero, vamos a terminar acá El video porque ya no creo que Me quede mucha batería Son las 4 y 45 de la tarde De este domingo Y nada, si les gustó esta travesía Ya saben Like Comenten Suscríbanse Sean como Ailu Que está suscrita al canal Y nada, y además se copan las aventuras Y nada, nos vemos en un próximo Chaya Viajero Miren esos cóndores ahí Están cerca de él Wow, muy cerca No Se posó Se posó ahí abajito Se posó ahí abajito ¡Suscríbete!